Hola mi gente positiva, hoy 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza donde tenemos que tener un ecosistema sano y nos hace estar más sano y tener y proteger y cuidar la biodiversidad que es de todo para que haya vida en el planeta y si no la cuidamos perdemos nuestra vida diaria como el alimento y agua de calidad producto proveniente de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!